¡Qué buena suerte he tenido en conocerte! Y más aún que te hayas fiado de mí Te jugaste todo a nada al quererme Pero te juro que no te vas a arrepentir No te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Contigo las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido resumirlas junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo 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 Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubirlas Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantasioso Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Gracias.